¿Cómo se hace el diagnóstico del cáncer de tiroides? Se llega el diagnóstico del cáncer de tiroides a través del estudio del nódulo tridio. Saber que el 95% de los nódulos que están en la tiroides son benignos y solamente 5% de ellos serán asientos de cáncer de tiroides. De ese 5%, la gran mayoría de nuestros pacientes, casi 80% de ellos, tendrán un cáncer que se llama cáncer papilar de tiroides. Es la variante histológica más frecuente. En la mayoría de los casos, con una cirugía en un cirujano experto en tiroides, conseguiremos la curación. En caso de expandirse, es un tumor que lo hace muy lentamente, a los tejidos que tiene alrededor, generalmente a los ganglios linfáticos. El segundo cáncer en frecuencia es el cáncer folicular de tiroides. Ya la probabilidad se reduce a un 10-15% de los casos, igualmente con buen pronóstico. Y los más raros son el cáncer anaplásico de tiroides y medular de tiroides, que se reducen a 5-2% de los casos que suelen tener un pronóstico un poco más reservado. Debemos recordarle a nuestros pacientes que la gran mayoría no tiene síntomas al momento del diagnóstico. Insisto, llegamos al diagnóstico de cáncer de tiroides a través del estudio del nódulo tridio. Y quienes consultan son, fundamentalmente mujeres, entre 20 y 60 años, porque hay una predisposición de 3 mujeres por cada hombre a presentar nódulos en la tiroides. Muchas veces son los estudios de imagen hechos por cualquier otro motivo, donde aparece el hallazgo incidental del nódulo tridio y es lo que activa el protocolo del estudio de la tiroides. Este protocolo significa hacer una analítica para confirmar que las hormonas trideas están dentro de la normalidad, y una ecografía de tiroides. La ecografía es el estudio más sencillo y más sensible para poder discriminar cuáles son aquellos nódulos que por tamaño y por características desde el punto de vista ecográfico deben hacerse biopsia, es decir, tomar una pequeña muestra con una aguja fina para ver al microscopio y saber si estamos o no ante la sospecha de malignidad, o cuál es aquel grupo de nódulos trideos que solamente, con analítica y con ecografía periódica se haría el seguimiento. En caso de tener un resultado sugestivo de malignidad, lo que debemos hacer es reunirnos con el cirujano experto en tiroides para poder individualizar el tratamiento para cada paciente. Y el seguimiento a continuación, en algunos casos se completa con tratamiento con yodo 131 y a continuación con los seguimientos periódicos en las consultas de endocrina. Con respecto a la cirugía, la extensión de la misma va a depender, obviamente, de la extensión del cáncer. La mayoría de los pacientes, no obstante, van a requerir tiroidectomía total, es decir, extirpar completamente la glándula tiroides y linfadenectomía del compartimento central, es decir, extirpar los ganglios de alrededor de la tráquea y de alrededor del tiroides. Es una cirugía en general bien tolerada, con anestesia general, y que dura un promedio de dos horas aproximadamente. El tiempo de ingreso suele ser de 48 horas, durante las cuales hacemos controles analíticos para ver los niveles de calcio y, si ha sido necesario dejar drenajes en la cirugía, se van retirando en este posoperatorio. El control del dolor suele hacerse con antiinflamatorios y, en general, la reincorporación laboral es como de unas dos o tres semanas. Es verdad que es una cirugía bien tolerada, pero puede tener complicaciones. Estas complicaciones suelen derivar de lesiones del nervio laringeo recurrente, lo cual puede afectar a la voz del paciente, lesiones de las glándulas pratiroides, lo cual puede afectar al calcio en el posoperatorio, necesidad de tomar calcio de forma temporal o permanente, y al sangrado. El tiroides es una glándula que está muy vascularizada y hematomas posoperatorios pueden requerir intervención quirúrgica.